Si bien el gobernador originalmente había propuesto 400 cargos para incluir en el presupuesto para el año que viene, para todo aquel personal de guardia del Malbrán pase a contrato de empleo público, que es el paso previo a la tan ansiada planta permanente. Ahora el gremio ATSA intervino y esas 400 han pasado a 500 vacantes para el año que viene. El tema es que con los chicos del Malbrán nos exigen un compromiso por escrito por parte del gobernador con nombre y apellido del personal de guardia del hospital Malbrán. Eso no nos parece atinado, no nos parece prudente esa exigencia por parte de un gobernador y ahí estamos parados, me entiendo en ese tema. Porque no tan solo la gente del Malbrán atendió COVID, en toda la provincia se atendió COVID y tenemos personal en esas condiciones y al igual que ellos son mil personas aproximadamente. Entonces no podemos darle por ahí esa prioridad que ellos exigen. Lamentablemente son los que menos antigua tienen porque han entrado cuando comenzó la pandemia, así que esa prioridad que ellos nos exigen, lamentablemente no estamos en condiciones de acceder. Al utilizar ATSA en las negociaciones, ¿esto se complicó para ellos? No, para nada. Lejos de complicarse, para mí mejoró todo. Porque imagínate, aparecieron 100 vacantes más. ATSA intercedió y de las 400 originales han pasado a 500. O sea, para nada que esto, para mí es un gran logro del gremio, en lograr que aparezcan 100 vacantes más. O sea, más empleados de la salud van a ser beneficiados con el tan ansiado pase a contrato para después pasar a planta permanente. Ministro, específicamente, ¿cuántos son los trabajadores del Malbrán que piden el pase a planta permanente? 140. Como acabo de decir, 500 vacantes van a aparecer el año que viene en el presupuesto para este tema. Entonces vamos a hacer 4 tandas de 125 a partir del mes de marzo. ¿Uno por mes o cada 4? Una por mes, una tanda por mes de 125 personas van a pasar a contrato de empleo público. El tema que vamos a separar, va a haber gente del Malbrán y gente del interior también. Acuérdense, nosotros somos gobierno para toda la provincia, no tan solo para el Malbrán. Hay gente en el interior de la provincia con muchos años de antigüedad esperando esta oportunidad. Entonces por eso vamos a poner gente del interior y gente del Malbrán en esas 4 tandas. Para llegar a junio, en la última, con todo el personal del Malbrán incorporado a contrato de empleo público. ¿Digamos que ahí es donde está parada la negociación? Ahí está, porque por la prioridad que ellos nos exigen. Que no estamos en condiciones de ceder en ese tema. Ministro, permítame, cambiando de tema, hay gremios que ya están pidiendo un bono, están pidiendo una renegociación salarial, ¿se está trabajando en ello? Así es, estamos en contacto permanente con los gremios. De hecho, el jueves comienzan las reuniones para debatir este tema y ver en qué podríamos estar en condiciones de ofrecer.